bueno entonces después de que terminamos nosotros le toca la kenny con el juez y la rocío con la racumina quien va a comenzar primero este lo 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 las dos bichas primero los dos bichos a saber con que dijo que él se viera pues si se te calla medio camino tienes que regresar 1 2 3 marvina mira la cara mira que ni con quien te voy a tocar todo el lento todo chorolo igual que el hielo el hielo se toma su tiempo el salto de la muerte y y ¡Vamos, la querida! ¡Ay! 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 ¡Qué bello! ¡Qué bello le hacía la Kenia! ¡Ay! 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 Güey, me botaste el huevo. ¡Bien! ¡Hasta más saca la panza! ¡Marvina! ¡Gavisa! ¡Hule! 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 Si usted querrá, dijo aquel. ¡Ay, chula! ¡Ay! ¡Ya se le va a caer! ¡Ay! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Ay! 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 ¡ ¡Alberta! 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 ¡Ay! 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 ¡Chugino! 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 ¿Este es la ultima pareja va? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se va a caer! ¡Qué diablos dijiste! ¡Gardinas! ¡Gardinas! Recijo que son esos pujidos ¿Usted que anda jalando los huevos chula? Yo no ando jalando Hay un boquín echado piso ahí A mi se me cayó una moneda ahí Es que quizás pidieron un deseo Estos huevos ya los puso la cansa dorada ¡Ajá! ¡Uy! 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 ¡Esto les va a ayudar para sus piernas Para que tengan así unas buenas No sé cómo se llama pero se oye bonito ¡Ajá! ¡Para que sus piernas tengan buen abdomen! ¡Jajajaja! ¡Mirá! ¡Por venir para mareando ya! ¡Ja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡ ya se va a caer ay 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 do it do it do it dos palabras más le faltan que sacar a la rocilla le faltan menos dos cuatro seis ocho dos más le faltan vámonos conmigo vámonos conmigo quita tu estormo falta uno, faltan dos letras más una le faltan dos cuatro seis ocho nueve algo de lógica no se le mira muy bien pero no los jóvenes una palabra le faltan los otros dos que han participado no tienen derecho de venir a hablar las bichas van a resolver este pequeño problema pero desde que la hayan todos los bateros se están cayendo vaya vos tenés todo el tiempo que creas que una horita ya comienza ya okay ah puedes ver a comida entonces te voy a hablar jajajaja que te llega Es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. Ya no toques, no toques, no toques. ¿Dónde vas a poner, Rocío? Aquí en medio vas. Manuel es el profesor del grado de los jóvenes noveno. Estamos acertados. Los jóvenes de noveno grado, Manuel es... él es de profesor. Estamos acertados. La bolada dice, Manuel es el profesor de los jóvenes de noveno grado. Quedó más cerca este. Porque él dice, él es del profesor. Y aquí casi está igual. Manuel es el profesor del grado de los jóvenes de noveno. Aquí dice, Manuel este era aquí. Manuel es el profesor de los jóvenes. Sí, de los jóvenes. Sí, estaba más acertado esto. Es que aquí puso tres, tres, estas tres así muy... Los jóvenes de noveno grado. Manuel es el de profesor. ¿Y quién es Manuel? El profesor. Ah, el profesor de noveno grado. Pues ahora dijo que él. Entonces... Este fue... este juego ¿Qué lo inventó Juan usted? Sí. Me lo inventaron. Me lo inventaron. Ese es paja. Yo me lo inventé. Lo que pasa es que le quiero dar crédito a él por ser el hermano menor. No, porque es que me lo inventaron. Entonces creo que llegamos a la finalización de esta pequeña serie. Espero que se hayan divertido aquí con nosotros con los videos y... Pasen un hermoso y caloroso día. Cuídense mucho. Crazy for you. A todas las nenas ahí que me... Y a todos los papis. Ay, sí. A los papis también. Cuídense mucho. Vale. Y felicitaciones. 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 Felicitaciones.